Música Disfrutando una nueva edición del Día Internacional de los Museos, muy contentos, la verdad que lleno de gente, es un gusto que pasen los chicos, que las familias caminen. Esta iniciativa que justamente como nos pide nuestro gobernador Juan Manuel Urtubey, tiende a democratizar el acceso a los bienes del servicio de la cultura, permite que las familias conozcan aún mucho más nuestro patrimonio, así que la verdad que muy contentos, vamos a superar seguramente el promedio histórico, es la quinta edición, más de 20.000 personas ya nos están acompañando, así que de eso se trata, que festejen, que conozcan, que las familias conozcan aún más nuestro patrimonio y que se puedan llevar además las distintas sorpresas, las expresiones artísticas que hay en cada uno de los museos. Un agradecimiento a todo el equipo, a los museos, no solo los provinciales, sino los municipales y nacionales que se suman a esta iniciativa y a toda la gente que como siempre nos acompaña. Gracias. 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 Gracias.